Si estás buscando una propiedad para invertir y con los mejores precios del mercado, te recomiendo a mis amigos de AB Florida Realty Group, especialistas en el mercado inmobiliario en Orlando, Miami y Tampa. Y lo mejor de todo es que el trato es personalizado con su broker Edgar Brito, quien tiene más de 18 años de experiencia en el mercado. Ya sabes, si estás buscando invertir en Orlando, Miami o Tampa, no dudes en contactar a AB Florida Realty Group. Dense una vuelta por sus redes sociales y vean las excelentes ofertas que tienen. Arrancan las competidoras. La partida un poco mala para World of Divine. Tiene problemas si se queda en el último lugar y salta disparada Rayter Ray. La número siete a tomar el primer lugar, ataca Beast of Wildwood. Se acomoda en el segundo, en el tercero, Customer Experience. En el cuarto intenta movilizarse Blizzard Beast por la parte externa. En el quinto aparece la iba World of Divine, mientras que el cinco Harlin se ha quedado en la última colocación. Domina Rayter Ray. Saca ventaja de tres cuerpos sobre la número uno, Beast of Wildwood, que está en el segundo lugar. En el tercero viene apareciendo Customer Experience. En 22-13, el parcial para los primeros 400 metros. En el cuarto aparece la número seis, Blizzard Beast. En el quinto, por la parte interna, World of Divine, mientras que el cinco Harlin continúa en la última colocación. Se defiende Rayter Ray en la punta. Ya va a buscarlo, Customer Experience. Se viene acercando y se le coloca solamente medio cuerpo. Desde el cuarto también mejora la lleva Blizzard Beast. Y en el tercero está la lleva Beast of Wildwood. En el quinto está la lleva World of Divine, mientras que el cinco Harlin continúa en la última colocación. 45-4 para la mediamilla. Rayter Ray por dentro, por el centro, Customer Experience. Siguen peleando la primera colocación cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Dream. Domina Rayter Ray que está duro en punta. Insiste, Customer Experience. Por la parte externa está solamente a cabeza. Por el centro de la pista, Customer Experience está pasando. Rayter Ray queda en el segundo. En el tercero intenta meterse World of Divine, pero les gana el dos con Edgar Prado. Ganó Customer Experience. Segundo Rayter Ray, tercero World of Divine, cuarto para Harlin.